Barcelona, Benvinguts, aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. Esto ya empieza. Solo aquí le doy un parque. ¡Sí, es gol! ¡El primero de hoy! Ya vuelve a correr el balón. ¡Slowly! ¡Bárcelona, sé que podéis dar mucho más! ¡Garemos Ruedo! ¡Y se lleva la atención a esta ocasión de gol! ¡Haz, haz! ¡Haz, haz, haz! ¡Muy buena jugadita! ¡Por Dios! ¡Gracias por Nari! ¡Hey! ¡Slowly! ¡Slowly! ¡Gracias por Nari! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bueno, gol! ¡Atención, tiros! ¡Atención! 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 El descanso empezará en un minuto. Ovisiuka, ahí está el 2-0. Regresamos al encuentro. ¡Sup! ¡Sup! ¿Van a ayudar? ¡Ahí está! ¡Es gol, 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 gol! 3-0 y todavía queda partido. ¡Eso es! ¡Muy buena! ¡Van a ayudar! ¡Pared increíble del portero! Últimos 30 segundos antes del intermedio. ¡Excelente acción defensiva! ¡Muy bien! ¡Qué pedazos! ¡1, 4, 3, 2, 1! ¡Pues ya se ha acabado el primer acto! ¡Pero no se lo entendáis por ahí! ¡Que en breve estamos aquí de vuelta con el episodio final! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Excelenado! ¡Pues buscan un nuevo gol! ¡Penициós filial! ¡Pen gia con una ocasión! ¡Pen gia con una ocasión! ¡Pen gia con una ocasión! ¡Pen gia con una ocasión terapéutica! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Petrocedan! ¡Slipe! ¡Slipe! 60 segundos para el final del partido ¡Vuelven a la carga! ¡Otro! ¡Vaya chorreo! ¡Se acaba de descansar! ¡Soap! ¡Oh! 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 ¡Está en la larga! 5 segundos y ya 5, 4, 3, 2, 1 Se acabó lo que se llama ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?